Hoy tenemos un video diferente por acá, versión filosófica como los que hace CryptoJep en su canal de YouTube. Lo que pasa es que un amigo me dio la idea de hacer un video sobre este tema y es que algo que comentamos a veces mucho en los chats de Telegram en privado, que muchas personas llegan con una mentalidad de, ah, me quiero hacer rico en cripto, voy a invertir tanto y espero en dos años dejar el trabajo, vivir en Dubái. Estoy tal vez exagerando, pero pasa. Gente que tiene expectativas un poco alejadas de la realidad y pasa mucho que las personas sí comienzan en cripto, sí invierten en proyectos que valen la pena, no invierten en disparate, ni se pueden hacer trading sin saber, pero quizás no invierten lo suficiente. Y esto no es consejo financiero, no estoy diciendo que vendan el carro y lo metan en Bitcoin, que vendan la casa y lo metan en cripto. En el top ten, no, ni estoy diciendo que hagas nada de eso, cada quien hace lo que entiende y invierte lo que está dispuesto a perder. Pero digamos que tú tienes tu casa casi paga, tiene un carro que debe poco, tiene un buen trabajo, un negocio, y tiene cierto flujo que podrías invertir en cripto y en otras cosas, no tiene que ser solo cripto, pero dice, ah, no, yo voy a meter 100 dólares a ver si doy un palo y con eso me compro un carro o me retiro o pongo un negocio, con 100 dólares eso no va a pasar y si pasa me avisa para yo caerte atrás, pero eso no va a pasar. Sí hay coins, hay criptos que la gente da un palo, por así decirlo, pero también es difícil saber cuándo serán esos movimientos, eso es prácticamente apostar en un casino y también es difícil saber cuándo vender, porque si tú pusiste 100, 200, 1000 dólares y de repente se vuelve 100 veces lo que tú tenías, tal vez ese greed venga y te diga, déjame dejar un chismán a ver si sube, después baja todo y te quedaste con el doble de lo que invertiste. Sigue siendo el doble, pero no sé 100 veces lo que tenías, pero bueno, eso no estamos yendo a casos extremos. Pero lo que le falta a muchas personas es una proyección o un plan, ver precios realistas de qué está invirtiendo, qué monto yo puedo invertir, qué monto se podría multiplicar esa inversión siendo realista, haciendo análisis, hablando con la persona que saben de eso, estudiando, preparándote, qué monto cambiaría mi vida. Ok, si yo invierto 10 mil pesos al mes, podría tener este resultado. Ok, si yo invierto la mitad del doble sueldo en esto, puedo tener X resultado. Bueno, el bono que me van a dar o el negocio que voy a hacer, ese dinero no contaba con eso. Si eso lo invierto en cripto, ¿qué va a pasar? Tirar números y proyecciones, porque si no, sí, te puede ir bien, pero está tirando patada voladora. O sea, tiene que tener números en mente, tener targets. Y lo veíamos brevemente en el video de por qué estás en cripto, de tener metas. Metas tanto de tus assets, de lo que quieres comprar, de a dónde espera que llegue cada uno. Y así, porque si no, estás aventurando. Otro algo que pasa mucho es tomar profit muy rápido. Gente que viene del sistema tradicional, como la mayoría venimos de bancos, que te pagan un 3%, un 2%, un 4, 5 como mucho anual por tus préstamos. De repente entras al mundo de cripto y se duplica tu portafolio. En un mes tienes un 50% adicional. Depende del momento que entras. Hay meses malos, hay años malos, pero estoy poniendo el ejemplo enfocándome en lo positivo. Y vienes de un banco, de repente en vez de un 5%, te ganaste un 100%, un 50%. Y dices, wow, pero, guise, ya, o sea, ya yo tengo que vender el 50%, lo voy a vender top, porque ya. O sea, esto es to be true. Esto es demasiado bueno, déjame sacarlo. Y lo voy a meter en un banco, porque ahora sí tenías 500 mil pesos en el banco, ahora tengo un millón y ya. Bye bye cripto, porque ya. Eso es un mindset incorrecto, porque en cripto, yo no estoy diciendo que es la panacea, que es lo último de los muñequitos, pero esas ganancias son reales. Eso que ustedes ven en internet, de gente que ha hecho mucho dinero en cripto, eso no es mentira. Hay proyectos. Bueno, nada más tienen que ver el chart de Bitcoin, del precio, o de Ethereum, o de cualquiera en el top 10, top 20. Aparecerán sus proyectos medio raros, pero es como invertir en stocks. Tú inviertes en Apple o inviertes en celulares de Chuflai, por decir un nombre ficticio de una compañía, y van a tener diferentes resultados. En cripto es lo mismo. Incluso hay mucho desconocimiento de gente que decía, Ah, pero es que Bitcoin, eso no te ha repaldado por nada. Entonces eso es nada más el precio de ha repaldado por la compra y la venta, sin saber que hay proyectos con real use, con el metaverso, forma de pago, logística, música, de todo. Bueno, el que está viendo este video probablemente ya sabe. Pero hay mucho de eso, de gente que no entiende qué hay detrás de cripto. Y también lo importante de hacer DCA, el Dollar Cost Average, de ir metiendo X cantidad de dinero poco a poco. Pueden buscar, tenemos un video aquí en el canal de DCA, cómo poco a poco, si tú invertiste en Bitcoin o en diferentes criptos, digamos 100 dólares al mes, cómo eso a través de los años fue creciendo. Y es una forma más segura de invertir. Claro, hay momentos que eso es otra de estudiar, porque no es magia que diga, Ah, yo déjame tirar mil dólares y veo qué pasa. Te puede ir bien, te puede que en cinco años, si tú revisas, tienes muchísimo más dinero. Pero la forma inteligente es tú estudiar, tú aprender. Si estás viendo este video, probablemente estás en el camino correcto. Uno de los primeros videos está de recursos recomendados. Eso en otros canales de YouTube u otros libros. Porque es importante estudiar, aprender los ciclos, qué ha pasado anteriormente, qué puede pasar en el futuro. Ve, seguir en Twitter las personas que saben y postean análisis de gráficas en lo que tú vas aprendiendo en Telegram. Pertenecer a comunidades donde se debaten proyectos, qué podría ser bueno para el año que viene, qué está pasando, qué es mentira, qué no. Un filtro también para las noticias, porque si te llevas de la noticia vas a tomar malas decisiones, porque a veces esas noticias las publican ballenas o instituciones que quieren que tú vendas para comprarte dicho asset más barato. Entonces, no es más ya tirar un dinero y ya. Cuando las personas se ponen en un gimnasio o tienen un nuevo hobby, ustedes la ven con fiebre de averiguando, aprendiendo cuál es la mejor tal cosa, que si me compro un reloj para correr y lo tenis, buscar en internet 45 reviews para ver cuáles son. Lo mismo en eso, si tú estás en algo que potencialmente te puede dejar dinero, potencialmente te puede cambiar la vida, pues aprende. Es increíble la gente que no compra un libro, pero gasta miles de dólares en un iPhone nuevo. Cuando esto es algo que puede cambiar el futuro tuyo y de tu familia, o sencillamente seguir aprendiendo, aprender de economía, aprender de muchísimas cosas, aunque no te hagas millonario, pero es algo que te va a sumar de muchas maneras. De nuevo, esto no es aviso financiero, no es consejo financiero. Tomen sus decisiones con mucho cuidado, pero sigan aprendiendo y no sean de esas personas que se quedan pensando what if.